Música Era como él Diríamos Usual, cotidiano en estos casos La primera La segunda audiencia, ya casos que son Un poquito complicados Nunca están en condiciones De conocerse, siempre Para completar hay que agotar gestiones Y eso es lo que Ha sucedido en el día de hoy, o sea, todas las gestiones Para la citación de las partes De lo que van a disponer En el transcurso del proceso No han sido completadas Por ejemplo, el representante de la unidad De quemado No ha sido debidamente citado Otro testigo no ha sido debidamente citado Al tribunal, entendiendo que Estas partes son importantes Además que forman ya parte del proceso A plaza, a fines de Citarlo para la próxima audiencia A fines de que Eventualmente estemos completos Ya para conocer el fondo del caso en cuestión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!